Cero diseñado desde Orchbach over Baltimore, tu nuevo dealer hispano. Para ustedes este 2023 es un Corvette Stingray, cero millas. Recién llegado 2023 es un Corvette Stingray, vehículo que puede financiarlo para 4, 5, 6 años. Recuerda que te financiamos con Social, con Tax ID y Ataxin Tax ID. Además, aceptamos cualquier vehículo como parte de pago de campaña, no importa a quien sea que estés pagado. Más información, puedes llamarme a mi teléfono, 240-888-9894. Vehículo que puede financiar para 4, 5, 6 años. Recuerda que te financiamos con Social, con Tax ID y Ataxin Tax ID. Aceptamos cualquier vehículo como parte de PowerTank Premium y no importa a quien se lo estés pagando. ¡Gracias por ver el video!